Despierta cua, despierta cua ya, suscríbete. Despierta cua, despierta cua ya. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Buenas tardes por la tarde. Yo soy Liu Santi Esteban y esto es Despierta Cuba. Bienvenidos, como cada jueves a las 3 de la tarde, a este programa que se transmite por mi página de Facebook, Liu Santi Esteban, y mi canal de YouTube, Liu Santi Esteban. Síganme, por favor, en todas mis plataformas digitales. Estoy como Liu Santi Esteban en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Así que ahí pueden seguirme durante la semana para que vean todas mis aventuras, que son, bueno, no son muchas, pero tampoco son pocas. Hoy es un día súper especial. Estoy muy feliz. Han pasado muchas cosas. Estamos en un momento histórico cubano. Yo sé que desde hace 59 años estamos en el mismo momento histórico, pero este es otro momento histórico en el que vamos a terminar con ese otro momento histórico. En fin, hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Tenemos los memes, por supuesto. Vamos a empezar, ay, perdón, divirtiéndonos con los memes. Vamos a estar viendo qué ha pasado en la política y en la cultura, porque la cultura está revuelta, mezclándose con la política. Esto es algo increíble. Vamos a estar hablando de algo que es inminente, que es un maleconazo que parece que va a pasar en Cuba en cualquier momento, porque la cosa está caliente. Lo vimos en el programa pasado, las aglomeraciones de personas, las patrullas ahora están en las paradas tratando de predecir o evitar un maleconazo. Vamos a hablar sobre 20 cosas que hay que hacer en caso de maleconazo, tanto para los cubanos que están dentro como para los que están fuera. Esto es muy importante en este momento histórico coyuntural. Vamos a estar hablando. Tengo un reportaje de la Unión Patriótica de Cuba sobre el pan, el delicioso pan, irónicamente hablando, que se hace en Cuba. Y ahora sin combustible, imagínense, menos pan todavía. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Ah, por supuesto, hay que hablar de cultura, de los artistas y la política, de todo esto que está pasando, y de algunas cositas que van a pasar en Miami este fin de semana y en Nueva York también. Vamos a estar hablando de eso. Enseguida comenzamos. No se vayan. Compartan, compartan, compartan. Que esto viene caliente hoy. Mis memes, dígame algo. Bueno, la gente diciendo Dios aprieta pero no ahoga y Dios preguntándose, Dios mío, pero votaron sí a la Constitución. Los memes están acabando con la quinta y con los mangos y ustedes saben que hay varias páginas que a mí me encantan. La página de los memes de Luis y la página de Cascabel y Látigo, entre otras. Muchas páginas de memes que hay, pero estas son mis preferidas y las que yo le doy publicidad porque me da la gana. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro meme. ¡Ay, este me encantó! Este me encantó. Canelo con lo que viene para los próximos meses. Para todos los cubanos. Esto es lo que viene para los cubanos en los próximos meses. Me encanta. Esta foto me la envió mi familia de Cuba. Quedaron un poco oscuros por el apagón, pero bueno, es coyuntural. Dime algo. Están muy buenos los memes. Este, oh, este está muy bueno. La guagua es la 666 de la continuidad. Y dice, este es nuestro girón. No se ha paralizado el país. Luis, afirma Canel, la primera gran derrota del transporte en América. Y Fidel colgado de la guagua. Y esto dice, Díaz Canel pide desempolvar medidas del periodo especial. Y el gato. ¡Ay, Dios mío! Este es Luis. Dice mi mamá que quien te mandó a votar que sí. ¡Qué bueno, señores! Este segmento está patrocinado, como ustedes pueden ver, por CEN Millonario. Un grupo que se dedica a invertir en bolsa, que te enseña de manera gratuita y que después te da acceso a un grupo en los que unos se avisan a los otros para comprar acciones y hacer dinero. Pero tienen que ponerse en contacto con CEN Millonario para que te haga millonario, querido. Yo estoy ya practicando. Estoy, ¿cómo se llama? Estudiando. Y ellos me han prometido que me van a dar acceso después. ¡Oh, my God! Entonces, yo se los recomiendo a todos ustedes. CEN Millonario. Seguimos. ¿Por qué? Para liberar a Cuba tenemos que tener dinero porque sin dinero no hay nada. A ver. Mira, ya empezó la doble recarga. Voy a poner en pausa mi compromiso con la revolución para que me tiren un salve desde Miami. Dime algo. Esto dicen muchos comunistas en Cuba. O muchos oportunistas también que se hacen los de que apoyan el comunismo, pero en realidad no los apoyan. Desde aquí yo quiero apoyar la iniciativa de mi queridísimo Alex Otaola, que está invitando a todos los cubanos a que en enero, el mes de enero, no hagan recargas ni envíen remesas. Yo pienso que es una gran iniciativa. Creo que por un mes lo podemos hacer. Y yo creo que si logramos hacerlo por un mes no hace falta hacerlo más porque los tumbamos. Tumbamos al comunismo porque en realidad tenemos que parar de apoyar lo que está mal hecho, señores. Después vamos a hablar sobre eso en el segmento de los artistas. Este es Fidel Zombie desde la piedra que dice toda mi vida destruyendo Cuba para que ahora venga este a decir que es coyuntural. Oh my God. Así casual y coyuntural. Camino a palacio. Va la reina Canela puesta a dedo. Porque él cuando va de la casa a palacio, de casa a palacio, pues ve la gente aglomerada en la parada de la guagua. Canelo, ¿por qué no has parado, mi amor, a recoger unos cuantos que seguro en el convoy tuve que acaban como 10 personas? ¿Qué más? El Consejo de Estado presenta días que asienta. Porque vamos a palacio en la carroza. Dime algo. ¿Por qué tengo que soportar tanto atraso y miseria para que los dirigentes vivan mejor y engorden cada día más? Maravilloso este meme de Luis. Lo cual es cierto, señores. Tenemos que decir basta. Tenemos que parar ya de esa doble moral y de aparentar que apoyamos eso cuando en realidad en el fondo nadie lo apoya. Eso tiene que cambiar. Tenemos que quitarle el apoyo. Porque miren ellos, no les importa. Ellos están comiendo y viviendo la dulce vida. Y nosotros sufriendo. Y digo nosotros porque los que estamos fuera también pagamos un pasaporte carísimo. Tampoco podemos ir a Cuba. Pudiéramos tener negocios en Cuba, casa en Cuba. Tener el país maravilloso que nos merecemos. Y tener una vida mucho mejor quizás de la que podemos tener ahora mismo. O por lo menos en vez de tenerla fuera de nuestra tierra, la tendríamos igual de buena dentro de nuestro país. En fin. No podemos dormirnos, compañeros. Y atrás se le está quedando dormido el vicepresidente que se quedó dormido durante la mesa redonda de la coyuntura. Y mira la cara de Ramiro Valdés. Es un poema. Es un poema la cara de Ramiro. ¿Qué significará esa cara? Ganas de matar a Canel. Pero desde luego muy incómodo con ese gesto de no tan incomodidad. Ese gesto de cruzar los brazos. Y ya de paso se los digo a ustedes como un tip. Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo o estén conversando con cualquier persona. Si la persona cruza los brazos de esta manera, pues es sencillamente porque está incómoda con la conversación, con tu presencia, con el tema. Entonces observa a la gente para que cambies la conversación o relajes un poquito si te interesa conectar con esta persona porque significa que está incómoda, que no está de acuerdo con lo que estás diciendo. Y aquí vemos a Ramiro Valdés, el asesino mayor, pues incómodo con la situación en el medio de la explicación y de la risita estúpida y ridícula del puesto de dedo que estaba jiji, 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 jiji. Porque es muy importante. En cualquier momento va a haber un estallido social en Cuba y no podemos permitir que se disocia, que se disipe y que no pase absolutamente nada. Es momento de cambiar el sistema. Es momento de pedir cambio de sistema. El cambio es ya. Así que vamos a ver cuáles son las instrucciones que hay que seguir en el caso de que haya un nuevo maleconazo, que me refiero a una nueva protesta masiva, espontánea. Esto es una lista de sugerencias que hemos creado no solamente en este programa, sino con la ayuda de muchos jóvenes opositores dentro y fuera de la isla, periodistas, etcétera, grupo de gente. Así que aquí les ponemos nuestra propuesta. Comparte ahora para que todos los cubanos se enteren tanto dentro como fuera. Prepara una mochila con alimentos, agua y medicinas de primeros auxilios, cargador y baterías. Súper importante. Dos, mantén siempre tus dispositivos cargados, teléfonos, laptop, tablet, etcétera, porque no sabes cuándo va a pasar. Así que manténlos siempre cargados para el momento de la verdad salir corriendo. Con todo eso listo para transmitir. El tercero es comuníquese de inmediato con sus familiares y amigos fuera de Cuba y pídales recarga. Si está usted fuera de Cuba, pues haga lo contrario. O sea, hable con sus familiares dentro de Cuba. Si usted puede, recárguele sus teléfonos y dígale qué es lo que está pasando. Todo esto es dentro de las posibilidades. No es obligado nada de lo que está puesto aquí. Ok, es una sugerencia. Que más cuatro. Dice, si está fuera de Cuba y puede y quiere hacerlo, compre un boleto para viajar a la isla de inmediato. Igualmente, si estás en otra provincia o municipio de Cuba, en cuanto puedas, acude a la ciudad de La Habana porque el PCC podría suspender los vuelos y cerrar las carreteras. Así que hay que moverse rápido. Lo mismo si estás en Cuba, te mueves rápidamente al lugar de la protesta. Y si estás fuera de Cuba y te apetece y quieres y puedes, pues te montas en un avión y te vas para allá. Número cinco, si estás fuera de Cuba y te es posible, envía dinero a tus amigos, familiares, activistas, para que puedan pagar transporte de todas las personas que quieran ir hacia La Habana y que estén en otras provincias o que se quieran trasladar de lugares remotos de La Habana al lugar de la protesta. O a lo mejor de La Habana hacia Santiago porque a lo mejor la protesta se explota en Santiago. Donde quiera que esté la protesta, hay que moverse. Así que si es posible, hay que ayudar económicamente a los cubanos que están en Cuba para que puedan pagar el transporte hasta la protesta. Número seis, no salgas solo. Esto es muy importante. Reúne un grupo de amigos o familiares o activistas y vayan juntos al lugar de la protesta. Al llegar, manténganse juntos. Especialmente mantengan protegidos a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Es muy importante esto porque si tú sales solo y la policía te arresta, nadie va a saber qué pasó contigo. ¿Ok? Ni la policía puede arrestar a un grupo grande de personas. Entonces trata de reunir cinco, seis, siete amigos como mínimo para que salgas al lugar de la protesta. ¿Ok? Ve a recoger a tu gente. Número siete, tomen fotos y videos inmediatamente y públicalos inmediatamente en Facebook. Hay que hacer una directa lo antes posible si tienes datos, si tienes wifi, tú sabes. Inmediatamente avisa a toda la gente que estamos fuera para poder saber ayudar y volar a Cuba si es necesario y si podemos hacerlo. Número ocho, envía todas las fotos y videos que puedas a periodistas cubanos en el exterior o periodistas independientes dentro de Cuba. Estoy hablando, por ejemplo, que puede ser a periodistas como Giovanni Sánchez o Yusnavi Pérez o Alex Otaola. En fin, seguimos. 9. Únase a la protesta. Dirija a los protestantes a la plaza de la revolución. ¿Por qué está este punto? Cuando tú te unes a la protesta con tu grupo de amigos y la protesta está, por ejemplo, en San Lázaro e Infanta, por poner un ejemplo. Si tú estás en San Lázaro e Infanta, dirige la protesta hacia la plaza de la revolución. ¿Por qué? Para que ellos no puedan decir que la protesta no es política. Hay que dirigir la protesta a un lugar político. ¿Ok? Hay que dirigir la masa de la gente a un lugar político y empezar a exigir desde el minuto uno cambio de sistema. Porque eso, señores, es lo único que va a cambiar la situación en Cuba. Cambiar el sistema completo, que es un fracaso. Y además, mediante el voto de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, porque nosotros tenemos derecho a decidir. No puede ser por mandato de una persona o de un grupo de personas. Tiene que ser por mandato de todo el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba. Número 10. Exijan cambio de sistema y plebiscito vinculante. El plebiscito es una consulta popular, tipo referendo, que se hace o que se puede hacer, en este caso, para cambiar el sistema de forma democrática. Un buen lema o consigna sería fuera el PCC, cambio del sistema, o el cambio es ya. Plebiscito de Cuba decide, señores. Cuba decide no es una organización. Es una campaña para cambiar el sistema, donde apoyamos a todas las organizaciones. Es decir, todas las organizaciones caben dentro de esa petición o de esa exigencia, donde los cubanos tenemos el derecho de cambiar ese sistema, que es un fracaso. Sigo. Número 11. No se mueva de la plaza de la revolución o la plaza cívica hasta que no vea en la televisión opositores cubanos anunciando dicho plebiscito vinculante con libertad para los presos políticos y debate nacional en televisión. Esto es muy importante. Hay que plantarse hasta que consigamos la demanda. Y la demanda tiene que ser una. Plebiscito para cambiar el sistema. Número 12. Mantenga la calma en todo momento. Manténgase firme, pero pacífico. Se vale gritar, pero no se vale golpear bajo ningún concepto. Nunca. El PCC y la UJC y la Seguridad del Estado van a infiltrar personas agresivas y violentas como si fueran manifestantes para justificar la represión. Si ve a alguien con un arma o violento, denúncialo de inmediato. Grabe un video y súbalo a Facebook o envíelo a la prensa. Deje claro que usted no aprueba este comportamiento. No se dejen provocar. No sean ante la violencia. La protesta es pacífica. La protesta es pacífica. Y ese es del único modo en el que recibimos apoyo internacional. El único modo en el que además si el Partido Comunista reprime la protesta, la comunidad internacional se va a poner contra el Partido Comunista y a favor nuestro. Si nosotros llegamos a la violencia, entonces nos van a repudiar. Y además la violencia es delito donde quiera que tú lo cometas. Entonces la protesta es pacífica. La violencia y cuando veas un manifestante violento, asume que es policía. Asume que está infiltrado porque la protesta es pacífica. Primero hablas con el protestante si está violento para calmarlo. Tratas de calmarlo y si no lo sacas de la protesta. Que se vaya para su casa. Y si no se quiere ir y continúa, pues lo grabas, lo documentas de que esa persona es un infiltrado de la seguridad del Estado y que no pertenece a la protesta. Desmárquense de la gente violenta. Número catorce. No escuchar rumores. Estar conscientes de que ellos, el PSC, la seguridad del Estado, intentarán jugar con nuestras emociones. Así que van a dar noticias falsas y van también a correr rumores, bolas. Solo salir de la plaza cuando se vea la convocatoria en televisión del punto once. Sí, si estás viendo esto ahora y no has visto el punto once o te conectaste tarde, pues después tienes que darle para atrás para que veas cuál es. Seguimos. Número quince. En la plaza pueden pasar varias horas o días hasta lograr la libertad mediante el plebiscito vinculante. Releer el punto diez y once para que sepan de lo que estamos hablando. Durante la sentada medite y haga ejercicios de respiración para mantener la calma. Inhale cuatro segundos. Mantenga, sostenga la respiración siete segundos y exhale ocho segundos. Método cuatro, siete, ocho. Sería más o menos como así. Oiganme, después de eso, uno está calmado. Y si lo haces varias veces, te calmas. Muy bueno esa sugerencia. Número dieciséis. Si usa audífonos, escuche música que le dé aliento y valor. Use un solo audífono para que no se pierda nada de lo que ocurre en el exterior. Hay que estar calmado, pero muy alerta a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Número diecisiete. No acudir a ninguna embajada ni tirarse en balsa, aun cuando el PCC diga que abre las costas. El gobierno americano no permitirá otro éxodo. De hecho, están cerrando las fronteras para todos los cubanos. Obama quitó pies secos, pies mojados. Y es muy difícil ahora mismo pasar la frontera si no tienes un caso de persecución política muy claro. Así que de nada vale, amigos míos, que la protesta se diluya como pasó en el 94. Lo que tenemos que lograr es plantarnos en un solo lugar a exigir que se larguen, que renuncien y que se convoque el plebiscito vinculante para que los cubanos podamos decidir cambiar el sistema. Número dieciocho. Si alguien cae preso, y esto es muy importante, hay que denunciarlo de inmediato en redes sociales, a periodistas, a organizaciones. Pero hay que continuar con la demanda principal de fuera del PCC, cambio de sistema. Queremos plebiscito. Prebiscito vinculante. Vinculante significa que lo que dice el pueblo en esa consulta popular es de obligatorio cumplimiento. Nunca hay que desviarse de ese centro de la exigencia de la demanda. Algunas personas dicen, cuando hablan contra el plebiscito, que el pueblo de Cuba votaría. ¿Qué pasa si vota contra el cambio de sistema y contra la libertad? Señores, no existe en la historia un pueblo que haya hecho eso. No existe. Porque las votaciones que se han hecho en Cuba, primero nunca había nada que elegir. Y cuando ha habido algo que elegir, como por ejemplo en el referendo, que era un sí o un no, pues no había presencia internacional. No hubo campaña en la televisión nacional, no hubo campaña en la radio. Y aún así hubo un alto porcentaje de votos no y un alto porcentaje de abstención. Imagínense si nosotros podemos hablar en esa mesa redonda y destrozar con argumentos a Randy Alonso. Por favor, ese plebiscito está ganado. Y ellos lo saben, si no lo hubieran hecho hace rato ya. Ahora, ¿qué más tengo? 19. Evite hacer huelgas de hambre. Esta también es importante. Hacer una huelga de hambre solo como último recurso. Antes de empezar una huelga, trate de usar otros métodos que existen, otros métodos de protesta, como por ejemplo, quitarse la ropa o raparse el pelo y otras maneras de protesta. Amarrarte, tú sabes, llamar la atención con otro tipo de cosas y tratar de no hacer huelgas de hambre. Si hacen huelga de hambre en última instancia, por favor, no la hagan de sed. Porque algunas personas pueden aguantar algunos más de cinco días sin agua, a lo mejor seis o siete días o diez días, pero el 98% de los seres humanos no pueden vivir sin agua más de cinco días. Entonces, a partir del quinto día, si usted no se ha muerto, pues cae en duda la huelga de hambre. Entonces, sabemos de casos que han resistido más de cinco días de hambre y sed, en huelga de hambre y sed, pero no es recomendable. Si usted hace huelga, hágala solo de hambre y hágala como un ultimísimo recurso. Por favor, traten otros métodos antes de llegar a la huelga. ¿Qué más tengo? Número 20. Ante la presencia de la policía, y esto es muy importante, del ejército, avispas negras, tropas especiales, hágale preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿tienes comida en tu casa? ¿Por qué reprimes a tus hermanos, a un compatriota? Esto es algo que hacen muchos los venezolanos. También, otra cosa que hacen los venezolanos es invitarlos a que se unan a la protesta y decirle, tú también eres cubano, yo soy cubano, queremos lo mismo, podemos tener un país diferente, queremos cambiar el sistema. Este sistema fracasó. Conversen con ellos, porque a lo mejor se unen a la protesta. Invítenlos a unirse a la protesta. Díganles que estamos luchando por su libertad, porque al fin y al cabo es la realidad, y mantengan la exigencia fuera del PCC. Venga el plebiscito, democracia y libertad. Queremos cambio de sistema, el cambio es ya. ¡Viva Cuba Libre! ¡Comparte! Este segmento estuvo patrocinado por CEN Millonario, un grupo de inversores cubanos que se dedican a comprar y vender acciones en bolsa y a sacar un rendimiento muy significativo cada día. Te ayudan, te enseñan y además te avisan cuándo comprar y cuándo vender para que tú también ganes dinero con la bolsa. Tienes que llamar ahora al número 305-901-6745. CEN MILLONARIOS. Yo también quiero CEN MILLONARIA. Llama ahora. Señores, una de las razones por la que estoy súper contenta en el día de hoy es porque Twitter cerró una pila de cuentas comunistas en Internet. Estoy súper feliz con eso. Tengo que mostrarles, acá tengo las capturas de pantalla para que ustedes las vean, de las cuentas que fueron cerradas. Miren, esta es la de la mesa redonda. ¡Ah! Estoy feliz con esto. La cuenta, la mesa redonda. Esto no pasa porque yo quiero que pase. Déjame ver. Ay, Dios mío. No, está automático. Vamos a ponerlo manual. Ok. Entonces, tengo la mesa redonda, tengo Cuba Debate, cuenta suspendida. Y dice ahí, Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter. Fíjense que esto es significativo porque es Twitter quien cierra las cuentas, todas estas cuentas. ¿Y qué tienen en común todas estas cuentas? Aparte de que son comunistas y mentirosas, ¿no? Vamos a ver. La mesa redonda, Cuba Debate. Yo les voy a decir, a ver si ustedes saben, déjenme en los comentarios, antes de que yo lo diga, a ver si coincidimos. ¿Por qué ustedes creen que cierran estas cuentas? Radio Rebelde, Granma Digital, Cuba Debate, La Mesa Redonda. ¿Qué tienen en común y por qué Twitter cierra estas cuentas? Dime en tus comentarios qué es lo que tú piensas. ¿La de Raúl Castro? Ay, qué placer, por favor, qué placer. Espera, la de Raúl Castro. Ay, este meme me encantó, lo incluí aquí. Vamos a venir a la cintura hasta que se pierda la coyuntura. Le cerraron las cuentas. Mariela Castro Espín, también le cerraron la cuenta a Mariela. Y además, por la misma razón, porque incumple las reglas de Twitter. Cuba Debate. Aquí tengo muchas, varias, La Mesa Redonda, Cuento Irrebelde, todas. ¿Por qué cerraron esas cuentas? Díganme en sus comentarios qué usted cree que fue el motivo, cuál usted cree que fue el motivo por el que cierran estas cuentas. Díganme algo. Miren, yo les voy a explicar por qué les han cerrado las cuentas a los comunistas, porque ellos además tampoco lo saben. Y yo les voy a explicar por qué. Estas cuentas están robotizadas. Estas cuentas, y además me sorprende la de Mariela Castro, parece que también estaba robotizada. Es decir, que son cuentas que nunca tienen una interacción humana, que no hay una persona detrás de esas cuentas. Que lo que hacen es solamente emitir contenidos automáticos desde sitios webs. Y entonces nunca una persona interactúa con la cuenta. También puede ser que abrieron las cuentas con correos electrónicos falsos o teléfonos fuera del país o que ya no tienen acceso a esos teléfonos o que sencillamente no existen más esos teléfonos de quienes crearon esas cuentas y por tanto no pueden recuperar ni tener ningún tipo de contacto con Twitter. Pasa que son cuentas fantasma. No son cuentas que hay una persona detrás, como obviamente hay en la de Canelo, por ejemplo, que aunque también creo que se la cerraron y después se la volvieron a abrir, es porque tienen una actividad sospechosa. Pero estas en específico es porque no tienen ningún tipo de actividad. Toda la actividad que tienen es automática. Desde una cuenta, desde una cuenta, digamos, que se hace en HotSuite o en TweetDeck o en DVLR, me parece que se llama, son cuentas que tú puedes abrir y automatizas, por ejemplo, que todo lo que se publique en 14 y medio o en Cubanos por el Mundo salga en tu cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que como están automatizadas y no hay una persona jamás accediendo y esto los robots de Twitter y el algoritmo de Twitter y de Facebook ya son capaces de detectar cuando el comportamiento de una cuenta no es humana, es sencillamente automática. Facebook lo tiene un poco el radar un poco fastidiado todavía porque a veces piensa que uno es un robot porque lo hace muy rápido y tal, pero Twitter ha estado afinando eso y ha estado cerrando desde hace un año para acá muchísimas cuentas que eran falsas. Entonces, me alegro mucho. Me alegro mucho y además es muy, es hilarante, es ridículo, es realmente cómico, aunque a la vez es trágico, ¿no? Pero ponen en evidencia la falta de libertad y la falta de democracia cubana y además les da a ellos de su propia medicina, ¿no? Porque es muy cómico verlos a ellos reclamando libertad de expresión. Es muy gracioso verlos a ellos reclamando libertad de expresión y diciendo que Twitter les está violando su libertad de expresión cuando ellos nos han violado la libertad de expresión a todos nosotros. Cuando ellos de hecho tienen a un periodista ahora mismo preso por escribir, el señor Quiñones está preso Roberto de Jesús, que se me había olvidado el nombre, está preso Roberto de Jesús Quiñones está preso ahora mismo por escribir, por ejercer su libertad de expresión, por ser periodista, por hacer un trabajo, por trasladarse a una provincia para hacer una entrevista, por estar caminando por la calle, por pensar en escribir un artículo. Roberto de Quiñones está preso. Señores, y ellos están reclamando libertad de expresión. Qué pena me da con ellos, chico. Qué pena me da con ellos. Me encantan y los que me encantan y los que no me dan pena, sino que me dan placer y me dan mucho orgullo tenerlos hoy en el programa de patrocinadores. Es a 100 millonarios. 100 millonarios, usted puede ponerse en contacto con ellos. Ellos les dan clases de gratis, de cómo aprender a invertir en bolsa. Le dan todas las herramientas, incluso un demo, donde tú no tienes que gastar ningún centavo hasta que tú no aprendes. O sea, puedes ir practicando con dinero ficticio hasta que aprendes. Y cuando aprendes, puedes invertir lo que tú quieras, desde 500 dólares hasta 5 mil o un millón, lo que tú quieras invertir. Y es para tu propio beneficio. Lo que hacen es avisárselos unos a los otros de las compañías que están creciendo y que son pequeñas. Y por eso están buscando gente a la que enseñar para hacer más y ganar más dinero con las inversiones en la bolsa. Si quieres poner a tu dinero a trabajar para ti, tienes que llamar ahora mismo a 100 millonarios y unirte a este maravilloso grupo en el que yo pienso unirme pronto. El teléfono, lo dije antes, es 305. Lo tengo en pantalla. 305-901-6745. Llamen a 100 millonarios. Y si quieren anunciarse aquí y que yo los anuncie así de bonita, pues tienen que ir a admarket.tv slash channel slash despierta cuba y ahí puedes anunciarte con nosotros. Si deseas también y tienes un dineral, pues te anuncias ya también con Alex Otaola y con Juan Juan. Bueno, con Juan Juan, no sé. Bueno, anúnciese con nosotros, señores, que estamos acá en esta plataforma que se llama admarket.tv. Allí puedes encontrar a Otaola, a mí, a Juan Juan y puedes anunciar tu negocio en las redes sociales que al final es lo que ve todo el mundo porque la televisión prácticamente ha muerto. Bueno, ahora quiero mostrarles cómo está la calidad del pan en Cuba. La calidad del pan en Cuba que ni los perros se lo quieren comer, señores. Así mismo como lo estás viendo, como lo estás escuchando, te lo voy a presentar en un video para que después no digas que yo lo estoy inventando, que yo no soy, Mariela Castro, que tienen que seguir a Roberto San Martín en su página nueva que se llama Marielita Castro, que está haciendo unos, un programa que se llama Mariela, ¿qué tal? Muy original, invitando a Otaola y tienen que verlo porque está buenísimo. Ella inventa las noticias, Otaola te las cuenta y yo te las pongo aquí como si nada. Déjame ver dónde lo tengo. Aquí, a ver, acá. Yo soy un ciudadano del pueblo de Alto Zongo y yo subo al pueblo todos los días a desayunar y he comprado este pan que tiene una calidad muy mala, no tiene el peso que debe de tener. Este es un pan viejo. Fíjate que si está malo que se desbarata solo. Entonces dicen ellos que venden pan con queso, pero miren esto, no se ve ni el queso que tiene el pan adentro. Entonces, lo venden a dos por peso y ya francamente uno compra para no morirse de amor porque hay necesidad. Entonces, bueno, yo quiero que que la gente vean esto para que vean la querosidad que se vende aquí. Y esto es lo único que hay para comer. Esta es la harina y la levadura más mala que pueda ver. Un pan que está quemado, que no está en condiciones para vender. Y bueno, esto es una falta de respeto venderle esto al pueblo. Y no es la primera vez. Esto ha sucedido varias veces. Y bueno, creo que estamos ya cansados de sufrir estas humillaciones. Este pan para lo único que sirve para echárselo a los perros. No es para que un ser humano se coma esto. Toma, Sotín, comete el pan ese. Pues, mira, ni el perro no lo quiere comer. Pero, ¿qué es lo que es, compadre? Fíjate si la calidad está mala. ¿Eh? Entonces, ya hemos sufrido, hemos aguantado bastante, señores. Hay que mejorar esta situación. Ay, Dios mío, caballero, ¿ustedes vieron eso? Ni el perro se come el pan, caballero. Qué cosa más grande. Ni el perro se quiere comer ese pan y dice que tiene queso y no se le veía nada ahí. Tenemos que por eso cambiar el sistema. El cambio es ya. Ahora, cuando acabe el programa, voy a grabar mi video de la campaña El cambio es ya, donde uno tiene que decir el nombre, de dónde es en Cuba y qué es lo que quiere cambiar con el hashtag El cambio es ya. Haz tu video, súbelo a las redes y ponle el hashtag El cambio es ya, que además Otavola los está poniendo cada día un video diferente en su programa Hola Otavola que sale los, bueno, sale de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde en Cubanos por el Mundo, Flamingo TV, Teatro, Radio Bar, no sé cómo se llama. Y en Facebook y en YouTube. Hablando de hashtags, está promoviendo Alex Otavola también, mi queridísimo Alex, te mando muchos besitos, sabes que te amo. Está promoviendo este hashtag que me encanta que se llama No Green Card Gente de Zona, No Green Card GDZ. Ok, pues bueno, en este hashtag a mí me gusta mucho, ha creado cierta polémica porque dicen que los artistas que no hay que presionarlos, no, estamos equivocados. Llegó el momento de presionar no solo a los artistas, sino también a los cubanos, a todos los cubanos. Tenemos que definirnos, señores. Ya no podemos seguir apoyando la dictadura, no podemos seguir nadando en dos aguas, eso no es correcto, eso no es moral, eso incluso es delito en muchas ocasiones. Tanto, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le amarra la pata, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que empezar a cuestionar a estos artistas que además no tienen por qué estar apoyando dictadores para tener un carro o para tener una casa o para tener nada porque fuera de Cuba lo pueden tener perfectamente y pueden tener un poquito de compasión y de solidaridad y de dignidad y apoyar a su pueblo. Apoyarse a sí mismos porque al final ellos también son pueblo cubano. Entonces, apoyar a un dictador, tener relaciones con él, tener el carro tuyo como tiene Alexander de Gessona en la casa del cangrejo, el guardaespaldas de Raúl Castro, nieto de Raúl Castro, hijo de López Calleja, que lo puso Otaola en su programa ayer, eso no es moral, eso es inmoral, eso es repudiable y si ellos son tan comunistas y tan amigos de los asesinos de Cuba y de los dictadores y de los descarados que nos tienen así hace 60 años y que tantas injusticias han cometido y tantos crímenes han cometido, pues entonces me parece que no tienen por qué tener la residencia de este país. Y ya se ha dado un precedente en otras ocasiones de que se le ha quitado la ciudadanía a personas por ser comunistas y por tener vínculos con los comunistas porque los comunistas son como los nazis, señores, criminales, criminales. Por tanto, apoyo totalmente este hashtag no green card, gente de zona. Tenemos que de una vez y por todas marcar lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal hay que señalarlo y hay que boicotearlo. Basta ya. Basta ya de ser abusivo porque Celia Cruz jamás pudo regresar a Cuba a dar un concierto ni a tener un carro ni una casa en Cuba y fue la más grande de todos los artistas cubanos. Entonces, para ser grande, merizo, no hace falta ser comunista, no hace falta ser lamebotas, no hace falta ser cómplice de asesinos dictadores. Se puede ser muy grande, de hecho, no eres lo suficientemente grande hasta que no eres digno, hasta que no te pones del lado del pueblo sufrido. ¿Entiendes? Por muchos Grammys que tengas y por muchos Grammys que enseñes en las redes sociales, te resta muchísimo ser amigo de un dictador asesino. ¿Entiendes? De hecho, lo que dan ganas es de boicotearte como lo estamos haciendo, no brincar gente de zona, por favor, no escuches su música, no compres sus discos, no vayas a sus conciertos. No. ¿Entiendes? Porque son cómplices de los criminales que nos han tenido separados durante 60 años en la miseria y sin libertades. Estoy con Alex Otaola ahí. Y quiero hablar de otra cosita que ayer pasó en el programa de Alex Otaola que fue lo de Decemer Bueno. Lo de Decemer Bueno que yo quiero darle un consejo gratuito a Decemer Bueno porque es obvio que Decemer no tiene un equipo que lo asesore. Es obvio que Decemer no tiene amigos. Es obvio que Decemer no tiene una esposa, una mujer, una pareja, un novio, un marido, alguien que lo ame. ¿Entiendes? Porque si él tuviera alguien que lo amara le dijera lo que yo le voy a decir que aunque yo no lo amo pero en este momento yo voy a hacer el papel de una persona que ama a Decemer Bueno. Yo voy a hablarle a Decemer como si fuera mi marido, mi hijo o un familiar mío o un amigo mío y yo le voy a hablar como si como le hablara yo a alguien que yo quisiera. Mi amor, cállate la boca ya. ¿Entiendes? Cállate. Alguien tiene que decirte que te calles porque te estás haciendo daño a tu propia carrera, porque te estás hundiendo tú solito. Es lo más horrible que yo he visto que tú has dicho ayer que a ti hay que pagarte para que hables de política. ¿Quién te ha dicho a ti que digas eso? Y si nadie te lo dijo, lo dijiste tú solo, por favor, cállate, no hables más, no te hundas más porque primero tengo que decirte que las personas que hablamos de política no te creas el cuento de los comunistas que hablamos porque nos pagan. No, mi amor. Hablamos porque nos nace, porque lo sentimos, porque esas emociones que uno coge aquí y que coge Otavola y que coge Rosa y que coge Ferrer y que cogemos todos los opositores, no las cogemos porque nos pagan. Eso dicen los comunistas. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen los comunistas. Eso es lo que hacen los vendidos. Eso es probablemente lo que hacen ustedes. Que a cambio de una casa, un carro y de una finca en Pinal de Río, ¿verdad? Ustedes dicen hola mi presidente, viva mi presidente y Cuba esto y abajo el bloqueo y todo eso y como ustedes lo hacen por prebendas, al final lo están haciendo porque se están vendiendo, están asumiendo que nosotros lo hacemos también y se equivocan. Se equivocan. Incluso las personas que tienen un gran no lo hacen ni hablan porque tienen el gran. No, mi amor. Tienen el gran porque hablan. Me erizo y no llevo al piso. ¿Entiendes? Y cuando no haces el trabajo correcto, cuando no trabajas por la libertad de Cuba, cuando no eres auténtico, cuando eres un vendido, cuando eres un conflictivo, te quitan el gran como ha pasado. Entonces, querido, déjame decirte como yo le dije a mi hijo. Si tú fueras mi hijo, si fueras mi marido, si fueras mi primo, ¿verdad? Ahora mismo no te estuviera diciendo por favor, cállate. No vuelvas a hablar porque cada vez que habla te hundes más. Hay un dicho que dice que la M, para no decir la palabra porque después YouTube me sanciona, la porquería no se revuelve, mi amor. ¿Entiendes? Por favor, búscate un asesor, un asistente, alguien inmediatamente porque obviamente en tu equipo nadie te quiere. A no ser que por supuesto la Seguridad del Estado te haya dicho que dijeras eso porque como ellos venden la idea de que nosotros hablamos porque nos pagan y somos mercenarios, te hayan mandado a ti a decir eso. Bueno, pues te cogiste la puerta con la puerta para no decir la palabra porque nosotros lo hacemos de corazón. ¿Entiendes? Porque esta emoción, esta credibilidad esto no se paga con nada, querido. ¿Entendiste? Esto no se paga con nada, sale del corazón. Que por supuesto, tenemos beneficios, por supuesto, tenemos beneficios del trabajo que hacemos porque trabajamos duro. ¿Ok? Si te molesta, es tu problema osqui. jajaja, 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 jajaja. Bueno, vamos a hablar de redes sociales. Este segmento está patrocinado por Karma Social Media. Si necesitas alguien que te haga tus redes sociales con profesionalidad, pues tienes que ponerte en contacto con ellos. Vamos a dar tips de redes sociales y hoy vamos a hablar de algo que es muy común ver en todas las redes y es las indirectas. El contestarle a una persona sin decirle que estás contestándole directamente. Esto tiene sus pros y sus contras. Algún pro que pueda tener es que tú te desahogas y sin tener que entrar en una discusión directa con la persona. ¿No? Esto es algo muy común y que se, digamos, se ha propagado en las redes sociales de algún modo. Tú publicas tus problemas, te fajas con tu pareja, después vuelves con tu pareja, después tienes otra pareja y esto pasa a lo mismo a nivel personal que a nivel laboral, que a nivel político, que a nivel de organizaciones, en fin. Esto es algo que es nuevo porque las redes sociales son muy nuevas y no hay un manual o no hay manuales para uno saber cómo nadar en estas aguas. Tengo que, eso es uno de mis propósitos para este año, bueno, ya casi para el año que viene, es escribir un manual sobre redes sociales. En eso estoy y por eso estoy haciendo estos segmentos, van a ser parte de ese libro que estoy escribiendo. Pues bien, vamos a hablar de las indirectas. Cuando usted vaya a escribir una indirecta, desahogues, escríbala y bórrela. Bórrela y no la publique. Ese es mi primer consejo, mi primer tip para redes sociales en el día de hoy. No publiques las indirectas que a ti te nacen de repente por hacer. Bórrala y piensa qué es lo que tú quieres decir y a quién se lo quieres decir. Si tú vas a escribir un post en redes sociales para un enemigo, tienes que pensar dos cosas. Es muy probable que tu enemigo no lea tu post y es muy probable que un amigo se sienta ofendido porque leyó tu post y se siente aludido cuando ese no era tu objetivo. Entonces, generalmente, las indirectas en redes sociales lo que hacen es que no llegan a la persona que tú quieres decirle las cosas y te hace perder amigos o seguidores o clientes. Entonces, hay que pensar muy bien antes de escribir una indirecta. Yo recomiendo que cuando tengas ganas de responderle a un enemigo o a un crítico o a alguien que tú quieres decirle algo, lo digas con nombres y apellidos a quien te estás refiriendo. Si no quieres referirte con nombres y apellidos a quien tú quieres decirle ciertas cosas, habla en positivo en vez del negativo. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, decirle a alguien no, yo no soy eso que tú estás diciendo, no escribas eso. Escribe yo soy esto, esto, esto y esto. ¿Verdad? En un ejemplo práctico, alguien te dice tú eres un mentiroso, la persona que te está criticando y que te está trolleando en redes sociales, generalmente lo que busca es que tú tengas que salir a negar lo que te están acusando, de lo que te están acusando. A mí me gusta mucho fijarme en las reacciones de grandes influencers como son Joani Sánchez o como es Yusnavi Pérez o como es Rosa María Payá que no responden, jamás responden a los insultos, a las difamaciones, a las cosas. Nunca responden y esto les da una gran ventaja. Ahora, cuando tú eres un político o eres un showman como es el caso de Alex Otavola que también recibe muchas críticas o eres un personaje público de otro tipo que no que necesitas responder porque te beneficia responder pues hazlo en positivo. Nunca niegues lo que dice la persona. O sea, si a ti te están diciendo tú eres no sé, tú eres un infiel por ejemplo pues tú no vas a decir no, no, yo no soy infiel. No. Tú pones ejemplos de todo lo contrario de tu fidelidad y de tus amigos y de tu esposa y de tu familia no sé. Tú pones ejemplos que afirmen lo que tú quieres decir. No niegues lo que te están diciendo. ¿Ok? Quiero en este segmento también anunciar a textony.com ahí usted puede enviar mensajes masivos a sus clientes. Usted tiene una base de datos y usted puede enviarles mensajitos a sus clientes. A mí me llegan por ejemplo compre pasaje para Cuba mande motos eléctricas y me imagino que lo hacen a través de textony.com visite textony.com para que pueda realizar ofertas a sus clientes de manera masiva tienen unos paquetes buenísimos y están patrocinando hoy también esta sección de redes sociales. Por supuesto Karma Social Media es nuestro patrocinador de honor en este programa y les recomiendo sus servicios de administración de redes sociales y marketing online. quiero hacer un minuto de algo muy especial que yo quería hacer y es que ¿cuáles son las ganancias que tuvimos con la marcha de los girasoles? He preguntado a varias personas y la principal ganancia que ellos ven es que ha nacido un símbolo de libertad hemos retomado el girasol como un símbolo de libertad para todos los cubanos. esto nos ha unido yo estoy impresionada he visto por ejemplo en el chat de Alex Sotahola en YouTube la gente poner girasoles como símbolo de libertad como símbolo de viva Cuba libre en vez de aplausos girasoles o sea yo me erizo y no llego al piso esto ha sido muy grande unió a muchos cubanos en un propósito que es el cambio de sistema la unión patriótica de Cuba se ganó el respeto de miles de cubanos dentro y fuera de Cuba con esa acción valiente que tuvieron que además fue en apoyo a todas las personas que son reprimidas en Cuba desde las damas de blanco hasta los activistas LGBTI hasta los periodistas independientes por tanto todos los cubanos en la oposición o casi todos bueno los que son oposición se unieron y de hecho hubo arrestados de muchas organizaciones opositoras en toda la isla así que la unión que hubo fue una ganancia sin dudas también fue una ganancia que ahora en la Unión Europea de hecho hemos visto a un diputado español de Vox en el Parlamento Europeo hacer una intervención maravillosa y fue también gracias a ese trabajo que hace la UNPACU que hizo la UNPACU con Cuba decide con Cuban Prisoners Defenders que han estado arriba de la bola como se dice con el tema de la Unión Europea porque han dejado en evidencia que Cuba no es un país normal y que no ha cambiado absolutamente nada al contrario se ha recrudecido más la represión y las faltas de libertades esa ha sido una ganancia muy grande y también ha sido una ganancia que pusimos a correr a todos los efectivos de la policía cubana a todos los generales a todos los coroneles nada más que de pensarlo me da una alegría a todas las fuerzas de élite a los militares todo el mundo tuvo que ponerse las pilas porque para poder detener el cambio y para poder detener una manifestación masiva que sabían se iba a producir si todos los miembros de UNPACU y de la oposición que salieron a las calles lograban llegar a un parque sabían que el levantamiento iba a ser nacional e iba a ser popular eso de pie a cabeza eso es lo que tenemos que hacer la próxima vez estamos en eso preparando cosas la operación retorno una cosita por ahí que no se ha dicho todavía no quiero decirlo yo pero hay una cosa cultural en marcha y también esta campaña de Alex el cambio es ya que usted tiene que hacer su video y subirlo a las redes sociales con el hashtag el cambio es ya diciendo su nombre sus apellidos por supuesto donde nació en la Habana o donde nació en Cuba y que es lo que quiere cambiar de Cuba vamos a hacer esta campaña el cambio es ya y muy pronto iremos con los miembros de la unión patriótica de Cuba con los promotores de Cuba de CIDE y con todos los opositores cubanos hacia Cuba en una gran marcha por la libertad que se llama Operación Retorno más detalles muy pronto jajajaja bueno para terminar quiero hablarles sobre cultura y en la cultura quiero señalarles algunas cositas que están pasando en Nueva York y en Miami y recordarles que este segmento está patrocinado por Umbrella Art Foundation y que ellas están haciendo este boletín para ustedes pueden ir a su página de Facebook para que vean el boletín allí y todo lo que está ocurriendo en Miami pues este fin de semana Ana Olema y Annelis P.M. Casanova con Didier Santos te lo preparan te lo ponen bien lindo todos junticos para que tú elijas dónde quieres ir este fin de semana yo por mi parte te quiero recomendar este concierto de Roberto Poveda que va a ser hoy jueves a las 8 de la noche en Manhattan en las 52 es precisamente en el 212 East de las 52 Street en Manhattan este concierto de Roberto Poveda te lo recomiendo muchísimo su música me encantó la descubrí hace muy poquito y es sencillamente maravillosa tiene un feeling una cosa una descarga que me gustó muchísimo y es muy simpático Roberto tuve la oportunidad de conocerlo este fin de semana en la presentación del libro de de Enrique del Risco Turcos en la Niebla que me encantó ese libro se lo recomiendo a todos me lo estoy leyendo este es maravilloso tienen que leerlo si quieren lo pueden comprar el enlace está en la descripción de este video en mi cuenta de Amazon Influencer está en mis recomendaciones ese libro Turcos en la Niebla para que lo compren todos ustedes en la descripción del video pueden encontrar el link directo a mi página de Influencer en Amazon y ahí pueden comprar Turcos en la Niebla de nuestro querido Enrique del Risco que más tengo en son cubano habrá un pianista cubano este sábado a las 7 de la noche se llama Anthony Rodríguez y este lugar este restaurante emblemático de New Jersey está en el skyline de Manhattan se ve todos los edificios un lugar precioso un restaurante cubano maravilloso hacen una comida muy rica tiene una vista espectacular para fotos muy instagramable tiene todo lo que tiene que tener para hacer una noche una velada maravillosa me encanta este restaurante voy a menudo y la comida es de fusión cubana pero muy moderna o sea maravillosa me encanta este restaurante los recomiendo que vayan este sábado a las 7 de la noche a ver ahí al pianista a disfrutar del pianista Anthony Rodríguez que más tengo oh en Miami hay un cleanup un coastal cleanup este weekend que es para limpiar las playas esto es una campaña mundial para limpiar las playas y así que pueden limpiar ayudar a limpiar las playas de Miami esto será el sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde y está promovido por el Miami Day County y va a ser en Miami en todas las playas hay como 40 playas ustedes pueden buscar cuál es la playa cercana que tienen e ir a ayudar a limpiarlas esto es una iniciativa que me parece maravillosa y que por eso las playas de este país son tan bellas también y Miami por favor mis preferidas yo siempre que puedo me doy un saltico por allí ¿qué más tengo por aquí? oh un makeup brunch que hay en Miami también que va a ser el domingo el domingo este septiembre 22 a las 2 y 30 de la tarde vale 23 dólares y pueden aprender a maquillarse y me parece que picar algunas cositas también va a ser en ¿dónde va a ser? en Miami, Florida el evento se llama Miami Makeup Brunch búsquenlo en Facebook para que puedan coger sus tickets y todo y será este domingo 22 a las 12 del día hasta las 2 y 30 de la tarde para ser exactos Miami Makeup Brunch esto está maravilloso para aprender a maquillarse yo podría dar yo podría dar eso acá arriba ¿no? porque yo me maquillo bien yo creo yo he aprendido con objetivo belleza una dominicana que es maravillosa y que siempre la veo muy simpática y he aprendido a maquillarme con ella se las recomiendo a todas ustedes que la sigan en Instagram a todas las muchachas que me ven bueno mi gente me tengo que ir los quiero mucho les mando muchos besos y pronto que Cuba sea libre cambio de sistema el cambio es ya besitos libertad libertad y y y y